Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Jibbello, hoy vamos a hacer un plato fácil y sencillo y para toda la familia, hoy vamos a hacer unas napolitanas de queso manchego, le vamos a añadir un poquito de foie de jamón y cebolla caramelizada, que nos va a quedar espectacular, espero que os guste esta videoreceta. Bueno chicos, ya tenemos aquí la masa brisa o masa quebrada, lo primero que vamos a hacer es intentar hacer un rectángulo, cortamos por esta parte más o menos y cortamos por esta, más o menos por aquí. y quitamos el trozo que nos sobra, hasta poquito que se nos ha quedado, ahí está, y ahora partimos de nuevo por la mitad que vamos a hacer 4. Bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer va a ser, primero cogemos queso manchego, queso de nuestro amigo de queso récord y lo añadimos en el centro. ¿vale? Cogemos foie o paté de jamón, lo ponemos arriba, echamos cebolla caramelizada, que ya sabéis lo que seguís en mis videos, como se hace, muy fácil. Y volvemos a poner un poquito de queso por encima, para que cuando se derrita el queso, envuelva al paté de jamón y la cebolla caramelizada. Veis chicos, que fácil es. Ahora, cerramos, cogemos la masa, la estiramos un poco nosotros mismos, mucho cuidado que no se rompa. ¿Veis? Cerramos también por aquí y cerramos también para que el queso no se salga mucho y le damos la vuelta. ¿Veis? Qué fácil. Ya lo único que nos queda es echar anjonjolín y un huevo batido por encima. Ahora echamos huevo por encima, hemos batido un huevo y después echaremos sésamo o anjonjolín, que lo mismo. Último, sésamo o anjonjolín por encima. Y después, cuando tengamos el horno precalentado, metemos nuestra napolitana y lo dejamos hasta que se dore nuestra masa. Espero que os guste esta videoreceta. Cuidado chicos, que plato más rico nos ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!